El parque industrial de Trelew se creó en 1971, siendo beneficiado por una sucesión de suspensiones impositivas. Era el tiempo del fomento de la promoción industrial. Decenas de empresas de la industria textil sintética se erradicaron entreleudando empleo a miles de personas. Esplendor que se vivió allí en los años 70, en los años 80, hasta llegar a nuestros días un presente muy complejo, ruinoso, con cientos de empleados que nos encontramos en la recorrida de Red 43, luchando por seguir trabajando en el parque industrial de Trelew. Sobre estos temas, vamos a dialogar con Sergio Cárdenas, el referente de la Asociación Obrera Textil, en esta primera mano que vamos a compartir con ustedes. Cárdenas, gracias por recibir a Red 43 en la AOT. ¿Cómo anda? Gracias a ustedes por venir e interiorizarse de nuestras problemáticas. Buenas tardes. Bien, bien. Peleándola, momentos muy difíciles, muy duros. Nos toca la peor recesión, que ya no es recesión, es depresión económica. La pandemia, la incertidumbre, el miedo, la preocupación, la angustia. Son días muy duros en que ningún dirigente quisiera estar. Pero bueno, los dirigentes para bien o para mal no somos dirigentes de medio tiempo. Tenemos que estar en las buenas y en las malas y estamos viviendo, por supuesto, momentos muy, muy complicados, donde, por supuesto, los perjudicados y los que sufren sobre la carga de su espalda donde mayor está es en los obreros. Nos encontramos con decenas de obreros que están apostados en la puerta de CEDAMIL por estas horas, por estos días. ¿Cómo está la empresa? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? ¿Cuál es la visión que se puede tener a un corto o mediano plazo de esta empresa que fue tan representativa del parque industrial de la ciudad de Trelew? Sí, es como decís vos, es realmente una empresa emblemática. Llegó a tener más de 550 trabajadores hace 5 años atrás. Y realmente hoy está pasando una situación muy, muy complicada. Si bien es cierto, hay un contexto general de crisis en el mercado, crisis económica, social, financiera, crisis de mercado. Si bien es cierto todo eso, también hay que decirlo que la empresa no se está comportando como hubiéramos esperado a los trabajadores cuando las papas queman, no en estos momentos. En este momento crítico es donde ha surgido lo peor de la empresa, de su directorio, sobre todo, directorio de la empresa que está en Buenos Aires. Nosotros acá queremos hacer hincapié porque nobleza obliga. Quienes tenemos toda nuestra vida puesta en la industria textil y que hemos trabajado desde la preadolescencia en el plan industrial, vimos crecer, vimos cómo nació CEDAMIL, cómo nació Tendlar, cómo nació Propulsora Patagónica y tantos establecimientos textiles emblemáticos de Trelew. Y en el caso puntual de CEDAMIL en el año 76, 77, era un bolichito de 10, 12 personas. Y nosotros que trabajamos en Propulsora pasamos por ahí, era una cosa chiquita. Había un par de hermanos que eran los hermanos Nibieski, hombres emprendedores, hombres de alrededor de los 40, 45 años con toda la energía. Y bueno, fueron pasando los años, ellos hoy son octogenarios, han transformado a la empresa en un monstruo, digamos, que llegó a tener más de 2.000 personas en toda la Argentina y la han derivado en los sucesores. Y los sucesores realmente, como dice la RALDE, creo que decía, qué raro que de una sangre pareja salga la cría cambiada, ¿no? Porque realmente los hijos de los Nibieski y quienes lo están sucediendo están demostrando no solamente no tener un espíritu industrialista, de tesón, de trabajo como sus predecesores, sus antecesores, digamos, sino han demostrado lo peor de los comerciantes que puedan haber en la Argentina. Por lo menos eso es lo que nosotros hemos reflejado en lo que están sufriendo los trabajadores, que están siendo expuestos a la interperie, a una lucha, solo para que se les cumpla con el deber de ocupación, con el deber de que se le asista económicamente según el acuerdo que firmó AOTE y FITA, que es del 80% del salario con todos los ítems del salario incluido. Eso ya está firmado y homologado, se firmó y se homologó la semana pasada. La empresa al día de hoy no la ha pagado. Si bien es cierto, hay rumores en esta hora de que la empresa estaría para ponarlo, bienvenido sea. Tiene que ver con el trabajo, esto del sindicato y de los trabajadores de su cuerpo delegado, que hemos enviado más de 120 cartas de documento recordándole claramente el carácter alimentario de la deuda salarial. También le hemos exigido que se haga cargo de las asignaciones familiares, ya que en forma malintencionada y de muy, muy mal comportamiento denunciaron ante la AFIP como remunerado 0,01 centavo lo que hizo que los trabajadores percibieran 0 pesos de asignaciones familiares. En torno de la industria textil sintética en el parque de Trelew, en la época de Esplendor, estamos pensando fines de los 70, en la década de los 80, ¿cuánta gente llegó a trabajar? En el parque industrial nosotros llegamos a tener más de 6.500 trabajadores. ¿Y ahora? Y hoy no llegamos a los 1.000, no llegamos a los 1.000. También tenemos que ser objetivos en este asunto y tenemos que dejar muy claro, por lo menos nuestro punto de vista, para no tampoco confundir al espectador o al que está escuchando. El tema de la fábrica entre el Ewe en el Valle tuvo que ver con una decisión geopolítica de la dictadura de Honganía o no sé qué dictador de eso, que generó condiciones de excepciones impositivas muy, muy importantes para que vengan a radicarse empresas al parque industrial a los que le creó la infraestructura necesaria, a los efectos de poblar la Patagonia y darle un viso, digamos, de soberanía a nuestra Patagonia, que en esos años, en los años 60 y 70, tenía menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Nosotros teníamos en la Patagonia, tenemos más de un millón de kilómetros cuadrados y no llegábamos a un millón de personas en toda la Patagonia. Entonces, con una decisión geopolítica, se llegó a esto de la promoción industrial, trajo miles de trabajadores de todo el país, nuestra economía, nuestro pueblo, en este caso Treleo, que tenía en esos años 25 o 30 mil habitantes, creció hasta 130 mil que es hoy, diversificó su economía, se creó de todo tipo de industria, digamos, que vendría a ser como la metalmecánica, la lanera que sigue firme todavía, la textil sintética que viene a menos, pero ese es el contexto general de, digamos, de cómo comenzó el parque industrial. Y también, si contextualizamos, tenemos que tener en cuenta de que hace 30 años, atrás de 35, la República Popular China andaban todos en bicicleta y era un país realmente de... no era ni siquiera subdesarrollado, era un país que estaba al nivel de cualquier país de África. Hoy China irrumpió en el mundo, se está transformando en la primera economía mundial y comenzó, oh casualidad, con la industria textil, donde hoy tiene facturaciones por más de 150 mil millones de dólares anuales, por lo tanto la industria textil en el mundo está realmente... si no es protegida, si no está contenida por el Estado con un proyecto de, digamos, de protegerla, no camina en ningún lado, porque no se puede competir con los chinos. Excede a una gestión gremial, excede también a la gestión o las decisiones empresariales, ¿no? Muchas cosas pasaron en la Argentina, ese fomento se fue diluyendo, los costos fueron aumentando, ahora la materia prima sigue estando acá. ¿De qué manera se puede resignificar ese parque industrial pensando en lo textil sintético, pensando también que da mucho trabajo, ¿no? En un momento en el que el trabajo es lo que falta particularmente aquí. Bueno, nosotros lo que tenemos en el parque industrial es una gran infraestructura, una gran infraestructura que se hizo bajo el paraguas protector de la promoción de la industria en los 70 y en los 80. Tenemos los mejores afluentes, Trelew podría tener, no dos tintorerías como Tendler y Sedamil, que son de las más importantes de Argentina, podría tener 10 por el sistema de infraestructura, por la infraestructura creada por Corfo y la provincia en su momento. Eso es lo que tenemos. También tenemos la lana, que es originaria de nuestro sector. Se podrían instalar muchas fábricas textiles, laneras. Pero lo que nosotros decimos, que es concordante con lo que yo te decía hace un segundo respecto al contexto mundial, es que nosotros necesitamos decisiones políticas y políticos que estén a la altura del problema. Nosotros necesitamos, esto es imperioso, repensar Trelew y la zona del Valle, que involucraría Rawson, Gaiman, Dolabo, 28 de Julio, toda la zona, la comarca nuestra, que no ha sido tenida en cuenta, entre comillas, ¿no? Este es un cascarrillo, por Dios, como ha sido contemplado, por ejemplo, Madryn, con sus bellezas naturales y que es como una pequeña mar de plata, con el turismo, la pesca, el aluminio, o como el Tata Dios premió a la Patagonia, digamos a la Patagonia, a la cordillera, que es de una belleza inusitada, o el mismo Comodoro, con su petróleo y todo su derivado. Nosotros necesitamos realmente refundar Trelew, necesitamos que la clase dirigente valletana asuma un Trelew, un valle, por los próximos 50 años. Pensar un valle por los próximos 50 años, porque la industria, toda la industria que tenemos, hasta acá llegó. Más no le vamos a pedir. ¿Podemos mantener lo que tenemos? Sí. Con un proyecto político económico que lo contenga, podemos llegar a mantenerlo. Pero hay que refundar Trelew y la única forma que nosotros vemos humildemente desde nuestro sindicato es teniendo una zona económica exclusiva en todo el valle de Chubut, en toda la zona esta, una zona económica exclusiva, como el Estado chino creó en distintas zonas de su país, de la China popular, donde por supuesto hay un costo que salta a la vista, fiscal importantísimo, ¿no es cierto?, que debería poner el Estado nacional, pero que se recuperaría en un lapso de 10 años si realmente se pueden colocar de todo tipo de industria en el valle, en el valle, no solamente en Trelew, en el valle, excepta de todo tipo de impuestos que, insisto, después se paga solo con el crecimiento y pensar en un valle de 500, 600, 700 mil habitantes en los últimos 50 años, que no es descabellado, no es descabellado. Pero para eso necesitamos una clase dirigente política realmente que esté a la altura de las circunstancias y del momento, como estuvieron en su momento, lamentablemente hay que decirlo, los militares que vieron que estábamos perdiendo la Patagonia y crearon estos dictadores, supieron pensar en la Argentina y crearon una zona de promoción industrial para realmente darle una dinámica distinta a nuestra Patagonia que hoy, gracias a Dios, la tiene. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.